¿Qué es Sueños del Mar? Sueños del Mar es un fraccionamiento residencial turístico ubicado en la zona costa de Baja California, específicamente en la carretera escénica Tijuana-Rosarito. Consta de terrenos habitacionales con todos los servicios y organización de un fraccionamiento de primer nivel, además de contar con amenidades que lo hacen hoy por hoy uno de los mejores desarrollos en todo el corredor turístico. Posee una ubicación estratégica, al no estar inmerso en el bullicio de la ciudad te permite vivir de una forma más relajada, terrenos desde 300 metros cuadrados, lo cual te permite hacer un proyecto de muy muy buen nivel, unas casas bastante amplias. Entre las principales amenidades se encuentra la Casa Club, contará con cancha de tenis, alberca, un salón social, cuenta con unas hermosas vistas al mar, unos atardeceres que sorprenden a todos cuando están aquí y creo que son de las características que enamoran a nuestros clientes al llegar al desarrollo. ¿Cómo puedes adquirir? Muy fácil, tenemos diversas opciones alternativas, contamos con crédito directo en dólares directamente por el desarrollador con enganches desde el 15% o si lo prefieres un crédito en pesos por medio de una institución bancaria, contamos con todos los permisos para poder escriturar ante la legalidad de un notario público y para extranjeros en donde puedan hacer los trámites de fideicomiso para la adquisición de un bien en México. De verdad les digo que es el momento de tomar acción en este sentido. Hemos tenido un exitoso lanzamiento de la segunda etapa y vemos próximamente el lanzamiento de la última etapa del desarrollo y es el momento ideal para comprar un terreno. Acércate con nosotros, puedes estar seguro que encontrarás un asesor que te atenderá, te asesorará durante todo el proceso de compra y te llevará de la mano hasta que estés tranquilo construyendo el hogar de tus sueños.